buenas bienvenidos nuevamente a máquinas linuxeras mi nombre es Ubaldo y hoy voy a hablar nuevamente de Agarimos porque Agarimos ya sacó la versión plasma la hizo en plasma la instalé y la me dio bien el directo del sábado pero no le había hecho la review antes de hacer la review bueno tuve que instalar un par de cosas como son monté libreoffice para ver monté vlc porque no había ningún reproductor y si tengo que admitir una cosa por lo menos aquí en mi país los repositorios van terribles muy muy lento tarda mucho en instalar después que todo esté instalado la aplicación va muy bien pero yo personalmente una rolling religious cuando el repo va lento es problemático ojo no es culpa de la de la distro simplemente no le presta la repos que hay por acá vamos a ver un poco bueno ya sabemos que las isos de Agarimos las modifican visualmente mucho y bueno el i3 4-1-30 de dos núcleos y cuatro hilos levantó con 639 megas de los 16 gigas kernel 6.6.34 plasma 6.0 me imagino que voy de en estos días terminará de pasar a la 6.1 ok tiene instalado kwin usa ctsh western por terminal mil 125 paquetes instalados después de montar libreoffice y vlc los instalé desde a también está montado btop y creo que poco más vamos a vamos a abrir aquí un poco vamos a cambiarle un poquito el aspecto algo más y vamos a minimizar está un momento un giga ya se está utilizando de los 16 el profesor está trabajando correctamente sub y baja la frecuencia según necesidad y está bastante fresco 36 grados me gusta como quedaron los iconos en la barra son bastante elegibles bueno este es el perfil de energía vamos a ponerlo para que no se vaya a bloquear en cualquier caso obviamente esto no lo tocan mucho que hay esta parte de de opciones porque ellos lo que hacen es dejar el esqueleto o sea el el creador de agarismo lo que hace es dejar una instalación que es un esqueleto con las librerías necesarias que considera necesarias y hacer la personalización para que la persona después monte lo que necesite por ejemplo vamos a ver yo instalé libreoffice y vamos a probar que ni lo que ni lo he abierto lo mandé a instalar y ni lo he abierto para ver si funcionaba bien claro yo obviamente ya me di el trabajo de montarlo con las librerías en español 24.2.3.2 no es un instalar y usar ok de hecho voy nunca ha sido un instalar y usar agarismo facilita un poco el trabajo hay yo siento eso lo que hace ahorrar oye parte del post instalación que puede ser un poco largo y un poco problemático ellos ayudan en esa parte me gusta bastante como quedó el contraste de colores se lee bastante bien más creo que me gusta más como quedó el contraste de colores aquí que en la versión xfc como que se adaptó mejor a plasma vamos a ver la reproducción de no he visto tampoco nada de esto con vlc ah sin problema a ver cosmos y vamos a ver el consumo el consumo 1.69 gigas 40 grados del procesador el procesador oye mantiene bastante bien el uso de las frecuencias al sitio a ver acá no recuerdo más o menos ok miren se ve bastante bien y no recuerdo más navegador vamos a ver máquinas youtube ahora claro con los repos me imagino que yo coloque unas de eeuu aún así como hago con todas las instituciones aún así oye no me fue muy bien con él va sin problema miren cómo adaptar el tema oscuro y todo está bien está muy bien implementado vamos a ver blender open movie y vamos a ver el vídeo como si 1080 vamos a poner aquí las estadísticas va muy bien está tomando muy bien el uso del internet 1440 y a 4k a ver a 4k a 4k es donde puede o no no va muy bien a 4k si voy al uso del procesador 52 grados ahorita si subió la frecuencia al máximo 2.84 gigas yo lo veo bastante contenido el consumo claro cuando monté libreoffice como es una base con lo mínimo y montó libreoffice tuvo que montar un montón de fuentes que tuvo que descargar y como el repositorio que tengo no no me favoreció oye me tarde bastante eso es la única pega que yo tengo con convoy como base en esta zona es que hoy le cuesta un poco a veces con la velocidad de los repositorios no pero no es algo que uno puede decir que sea y un fallo de la de hoy como tal vamos a ver un octo x bps también se ven bien los tonos de colores no probé montarle flat pack ni nada parecido y vamos a que más tener bueno aparte de eso miren es poco es poco lo que vamos a encontrar aquí cavantum para los temas de colores en notify no sé si está activo por defecto vamos a ver ah miren ahí acaba de decir que acaba en una actualización bueno vamos a ver vamos a correrla para que vean más o menos cómo está el bueno entonces uno dos tres cuatro cinco seis y vamos a ver acá ven miren esto es más o menos el tiempo de respuesta que me está dando el repo aquí en venezuela 135k 121 entonces claro una actualización con estos tiempos de respuesta tarda y siendo un error en release por eso les digo tal vez eso sea el el mayor inconveniente que que le pudiera conseguir acá vamos a dejarlo allí corriendo sin embargo miren oye pero es que es impresionante o sea lo bien que iba el internet como va en en firefox es de las que le ha ido mejor a 4k les tengo que comentar no no hay parones no hay que muchas uno se consigue con que hay parones hay todo lo demás más allá de la resolución que el monitor es el trabajo que está haciendo el equipo por detrás de descargar a esa velocidad y haciéndola el trabajo de conversión del formato aquí no hay parones va bien como tal vamos a ver vamos a prestar que estamos acá en la distribución está en sol for en estos días la gente estaba preguntando y de más o menos cuáles eran los escritorios que había hemos visto aquí xfc vi la de nom y plasma la que creo que no he visto no he colocado para ver es el xvt y obviamente miren ya la gente está descargando la de plasma yo creo que la versión de agarismos de plasma es la más famosa de la que más se usa de esta implementación porque oye queda muy 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 bien de hecho yo que a mí que no me no me moleste y me gusta bastante me gusta más como está la implementación de plasma aquí me gusta más que la de nombre a título personal o sea no es que esté mal hecha pero hay algo en la de plasma que me gusta más como queda es una cuestión de gusto la que no creo que no proba es la del xvt voy a revisar si no la podría agregar como para tenerla toda todos modos bueno vamos a dejarlo hasta aquí esto es todo por hoy y espero que les haya gustado